Soy administrador de empresas, posteriormente a ello obtuve una beca en tecnología, estudié programación y me enfoqué en el tema de Java, diseño web y posteriormente lo que estoy haciendo actualmente es un tema de analítica de datos y business intelligence. El proceso de business intelligence que se lleva dentro de la compañía empieza con un tema de automatización de varios procesos, la idea es alimentar una gran base de datos en la cual se pueda extraer información considerable para el tema de reporting dentro de la compañía. Cuando estudié administración de empresas sentía que me faltaba pues algo, uno para ser competitivo y más actualmente el tema de tecnología o el tema digital está muy fuerte, entonces veía que tenía una falencia precisamente en ese punto y como no había estudiado ingeniería, entonces busqué la manera como de complementarlo y me fui por el tema de sistemas y de programación. A través de la página del Ministerio de Tecnología e Información, conocí los programas que estaban brindando para el tema digital y para el tema de programación. Allí me postulé, llené el formulario, toda la documentación y pues salí beneficiada. Accedí pues a la información ya directamente en Chía, que es donde yo vivo, y la Escuela Nacional de Innovación y Desarrollo, por medio de ellos empecé a realizar todo el proceso de postulación. Salí beneficiado por lo que pues empezaban a cumplir algunos requisitos, unas condiciones que exigían muy puntuales para el Ministerio de Tecnología e Información, pero de igual manera ellos tenían el convenio o este convenio de talento digital. Actualmente soy consultor digital y pues debido a la convocatoria empecé a tener pues las herramientas y las habilidades para poder convertirme en consultor, que es lo que actualmente yo realizo. Todo en área de tecnología y en emprendimiento digital.